Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tostas aquí Tostas aquí Tostas aquí Tostas aquí Tostas aquí Tú estás aquí Tú estás aquí ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado Y por tu gracia nos has hecho libres Por eso te bendecimos En esta noche, Señor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Para con nosotros Si también Si también Si Señor De tal manera me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de tu gracia y por 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 tu amor Yo viviré Yo viviré De su amor Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Con mi Jesús Con mi Jesús Caminaré Porque murió por mi Y por tu gracia 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 y les entregó y a la muerte fue porque amó de tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor pero toda mi alma quiero dar por su amor yo viviré de su amor yo cantaré con mi Jesús caminaré porque me amó a mí por su amor yo viviré de su amor yo cantaré con mi Jesús caminaré por tu orgullo por tu orgullo le seguiré le seguiré le seguiré le seguiré Te amaré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque mi amor viviré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Y con mi Jesús caminaré Porque murió por mí Me seguiré Y el Señor Yo te seguiré Con mi alma, mente y corazón Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu Y de tu presencia Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché 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 como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Pídenle quien te sumerge Sumérgeme Sumérgeme en el río de tu Espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu Espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, de armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu Espíritu, necesito refrescar este seco corazón. Corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu Espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu Espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu Espíritu, sumérgeme en el río de tu Espíritu. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. ¡Gracias! Me ha vencido tu amor y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte te doy el control Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón He borrado la raya que me separaba de tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi movimiento Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Y la luz en mi ventana, que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo 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 Tu estás aquí Tu estás aquí Tu estás aquí Mi corazón Puede mirar tu hermosura Tu estás aquí Tu estás aquí Puedo sentir Sé que estás aquí Tu 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 estás aquí ¡Gracias! 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 Y al que está en el plono Sea el oro ¡Sano, santo, santo es el Señor! ¡Reina por los siglos con poder! ¡Todo lo que existe es por Él! Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, En asombro a mí me habré de posar, y mi canto miré, a millones proclamando temer, Y mi voz oirás, entre las multitudes cantar. Y no es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, Y aunque sea en el tono, sea el honor, Santo, santo, santo es Él, Señor, reina por los siglos con poder, Todo lo que existe es por Él. Te damos gloria, te damos honor, digno eres tu Señor, Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, Y al que está en el tono, sea el honor, Santo, santo, santo es Él, Señor, Reina por los siglos con poder, Todo lo que existe es por Él, Todo lo que existe es por Él. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, Pagaría sin rumbo, sin dirección, Si no fuera por tu gracia y por tu amor, Si no fuera por tu gracia y por tu amor, Sería como un pájaro en imá que se muere en el suelo, Sería como un ciervo quebraba por agua en un desierto, Si no fuera por tu gracia y por tu amor, Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, Tendría un vacío en mi corazón, Tendría un vacío en mi corazón, Vagaría sin rumbo, sin dirección, Si no fuera por tu gracia y por tu amor, Si no fuera por tu gracia y por tu amor, Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, Sería como un ciervo quebraba por agua en un desierto, Si no fuera por tu gracia y por tu amor, Si no fuera por tu gracia y por tu amor, Si no fuera por tu gracia y por tu amor, Señor reconocemos que sin ti estaríamos perdidos, Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios, Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado, Y por tu gracia nos has hecho libres, Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¡Sería como un pájaro herido que se muere en el sueño! Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros Si Padre, Si Señor Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Oh Jesús es mi universo No quiero darte solo un rato de mi amor No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi corazón No quiero ser mi voluntad No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mi Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo 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 De tal manera me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que le podré pagar El precio de su grande amor De tal manera me amó Y no hay forma en que le podré pagar Por su amor De tal manera me amó Yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él murió por mí Le seguiré De tal manera me amó Que su vida no les catimó Hasta el final Él se entregó Y a la muerte fue porque Amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él me amó a mí Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Por su amor yo cantaré Por su amor yo cantaré Mi Jesús caminaré Mi Dios caminaré Mi Dios me serviré De ti Mi Dios me serviré Te amaré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque me amó a mí Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Y con mi Jesús caminaré Porque murió por mí Me seguiré Y el Señor Yo te seguiré Con mi alma, mente y corazón Cansados Cansados Necesidad de tu Espíritu Y de tu presencia Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché 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 como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado 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 del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Vengo a ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Pídele que te sumerge Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado De armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme Señor Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Sumérgeme en el río de tu espíritu Sumérgeme en el río de tu espíritu Lo necesitamos Señor Sumérgeme en el río de tu espíritu 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 De tal manera me amó Que su vida no escatimó Hasta el final él se entregó Y a la muerte fue porque él me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podría pagar El precio de su grande amor Pero tome a mi alma quieta Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque él me amó a mí Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque él murió por mí Le seguiré De tal manera me amó Que su vida no escatimó Hasta el final él se entregó Y a la muerte fue porque él me amó De tal manera me amó De tal manera me amó Por su amor yo cantaré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Porque él me amó Te amó De tal manera me amó De tal manera me amó Por su amor yo cantaré Por su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí, por su amor, por su amor yo viviré. Y de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Me seguiré, y Él, Señor, yo te seguiré, con mi alma, mente y corazón. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente, que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas, quiero un diluvio de alabanzas en mi boca, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que tienes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh, Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. No quiero ser mi voluntad, quiero agradarte, y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento. Y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana, que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo En el mar de cristal Y mi voz oirás Entre las multitudes cantar Digno es el Cordero de Dios El que fue inmolado en la cruz Digno de la obra y el poder La sabiduría suya es Y al que está en el trono sea el honor Santo, santo, santo es el Señor Reina por los siglos con poder Todo lo que existe es por Él Al estar ante ti Adorando frente al mar de cristal Entre la multitud Entre la multitud En asombro a mí me habré de posar Y mi voz oirás Y mi voz oirás Y mi voz oirás Y mi voz oirás Digno es el Cordero de Dios El que fue inmolado en la cruz Digno de la honra y el poder La sabiduría suya es Y al que está en el trono sea el honor Santo, santo, santo es el Señor Reina por los siglos con poder Todo lo que existe es por Él Te damos gloria Te damos honor Digno eres tu Señor Digno de la honra y el poder La sabiduría suya es Y al que está en el trono sea el honor Santo, santo, santo es el Señor Reina por los siglos con poder Todo lo que existe es por Él Todo lo que existe es por Él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!